Por cero ganamos las elecciones, la mejor, ahí se ha quedado, esta la trajimos el recibo para este partido, al parecer, que bárbaro los perros de Manuchal, también están jugando, a dos balones, mira nomás, eso lo sacamos de la Sánchez, esta buena, se burla hasta ella misma. ¡Vamos a aquel! ¡Vamos a aquel! ¡Gol! Y ahí mismo quieren. Sigue el partido, señor presidente 2-0 ganando las elecciones, el fin de antes se fue quedando corto, pero menos va a ser el extraño, ¡puro hueso! ¡Qué bárbaro! Estos muchachos, muchachos, terminando este partido, tienen un compromiso internacional Ahí no va, no tiene, velo más, parece que no Es la pura espinilla, le da la bola, no sé cuál de todas, pero ahí se hace la pelea